FM 89.1 Radio Universidad Buen día Susan Hola Adriana, ¿cómo estás? Bueno, encantada de saludar a la gente de Sexto Día esta Radio Universidad de La Matanza espero que todos estén muy bien Recordanos cómo es esa llegada a la música Bueno, en realidad la música llegó a mí siendo muy niña tenía 9 años y mi hermana mayor organizó un fin de semana de juegos porque somos 4 hermanos si bien mi hermana mayor ya no está entre nosotros bueno, pero a cada uno le tocaba una misión o una prenda a uno pintar, a otro escribir alguna historia y a mí me tocó cantar una canción que estaba muy de moda en ese momento que recién había salido y que lo pasaban por los altos parlantes o sea que yo tenía que escucharla anotar los altos parlantes de las camionetitas de barrio que pasaban la publicidad de los negocios de barrio esto fue en Virreyes y bueno, así que pasaban la canción yo me quedaba en la puerta anotando y la canción era la novia de Antonio Prieto cuando canté mi hermana mayor me dijo pero qué hermosa voz podría ser cantante y en ese momento supe que lo único que yo quería hacer en la vida era cantar y había un productor de un programa de Radio El Mundo y preguntó quién era esa niña tan desenfadada y quién era la madre si podía hablar con ella y habló con mi madre y dijo me interesaría que su hija venga a cantar al programa en Radio El Mundo ahí se cantaba con una orquesta y los integrantes del programa eran Sandro de los de Fuego Leo Dan Fernando de Soria Ciro San Román así que así fue mi debut empecé a cantar en los estudios de Radio El Mundo con esa orquesta impresionante y bueno y a partir de ahí nunca más dejé de cantar ya a los 14 estaba trabajando en Canal 9 formé un diogo con mi hermano luego nos separamos y yo seguí trabajando con Alejandro Romay y luego vinieron las comedias musicales o sea que nunca más dejé la música Si hacemos un repaso por tu carrera en la comedia musical ¿cuál sería tu espectáculo preferido? Bueno, inolvidable para mí mi vida fue un antes y un después de Heard indudablemente la primera comedia musical que hice además la primera comedia musical que desestructuró completamente ese género porque era con música de rock sin escenografía la verdad que con un grupo de jóvenes artistas en ese momento no eran ninguno era famoso entre los que estaban Rubén Rada Horacio Fontoba Mirta Busnelli el director musical era Carlos Cutalla el mismo que después fue el tecladista de la máquina de hacer pájaro con Charlie García fueron dos años maravillosos y de mucho éxito en el teatro argentino y después de eso vino Jesucristo Superstar y después de eso vinieron muchas comedias más como Amor Sin Barreras como El Hombre de la Mancha como Loco de Asís Fuerza no será una canción que cambie las reglas del juego ¿Cómo viviste la repercusión del tema Noches Mágicas? ¿Cómo fue ese momento? La verdad que la canción del Mundial también llegó a mí de una manera me pidieron que cantara la canción en un programa que era un noticiero del Mundial que conducía Antonio Carrizo y Mauro Viale me llamó el productor pidiéndome si podía cantar con una guitarra el tema en una versión española ellos me mandaban la versión literal y que yo hiciera la versión en español y le dije, no, mira, con una guitarra no yo voy a hacerlo bien así que lo llamé Ángel Mahler y de un día para otro hicimos la versión de la canción un estate italiano en italiano y para nosotros un estadio italiano yo sé que estate es verano pero para nosotros no era verano y a mí me resultaba la fonética muy parecida estate y estadio así que le puse un estadio italiano fue tal la repercusión cuando lo canté que fue un boom y en ese momento mi versión tomó un lugar muy preponderante en todos los partidos y en todos los programas porque había gustado muchísimo así que para mí está en un rincón de mi corazón y hasta hoy cuando hago un show siempre alguien cuando termina me dice no te cantás la canción del Mundial y yo aunque sea capela un pedacito canto ahí va noches mágicas y siguiendo un gol bajo el cielo de un estadio italiano este año ¿cómo estás desarrollando tu actividad musical? mi actividad musical en este momento la verdad que es brillante porque acabo de terminar un nuevo material de duetos de compartir un disco con amigos con colegas maravillosos como Sandra Ramiano Vichy Lito Nevia Jaf Piero Karina K Ligia Piro Marilina Ross Rubén Rada no sé un coro gospel Buenos Aires gospel soul Oscar Lajat un gran intérprete de comedia musical este bueno no quiero dejar a nadie afuera pero la verdad que es un un equipo impresionante y Lito Nevia este disco si bien tiene digamos mi estilo está la base está hecha en base de jazz y todas las canciones que están un poco en el inconsciente colectivo así que van a escuchar nuevas versiones de canciones que ustedes ya conocen y muy bien te agradecemos tu participación en la mañana del sábado un beso grande a Miguel Core y te invitamos que elijas un tema para los oyentes de sexto día bueno como no este me gustaría por ejemplo que ustedes tengan la primicia y puedan escuchar el tema que dentro de muy poco tiempo va a estar en las plataformas musicales en Spotify el tema que grabé con Marilina Ross que es Queremos Tengo Frío la música de la novela se acuerdan este Piel Naranja y bueno muchísimas gracias los abrazo a todos bueno espero que les guste el material gracias por esta comunicación una tarde una tarde un té frío una espera y esta casa buscando tu presencia te espero entre los discos los libros y la radio te espero como siempre te he esperado quererme como la tierra quiere al agua quererme como en el mar esa mañana quererme que las disculpas se han perdido como perdida estoy sin voz y tengo frío vuelvo a calentar agua vuelvo a calentar agua suena un timbre pero otras manos otras puertas abren volando en tu recuerdo de pronto de pronto me di cuenta que el agua se ha enfriado ya bastante quererme 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 mis pasos van por la vereda quererme quererme sé que tu casa queda cerca quererme hay una luz en tu ventana pero tu sombra está mi amor acompañada mis pasos van por la vereda sé que mi casa queda cerca quererme hay una luz en mi ventana pero mi sombra está mi amor desamparada desde la universidad nacional de la matanza radio universidad y pm 89 1 siempre cerca agada que no